Lollapalooza Ya salieron las entradas del Lollapalooza 2015 y estamos todos muy ansiosos por conseguir la Surly Bear para disfrutar del festival más importante del país. No te lo pierdas. ¿Casta muy poquito para poder comprar los Surly Bear? Casi nada, media hora, media hora y ya está. Chicas, ¿desde qué hora están acá? Desde las 7 y media. Desde las 5 de la tarde, 7 de la tarde. No esperé nada porque tuve amigos que hicieron la pata anoche. 7 y media, 8 de la mañana, estoy muriendo de frío. Chicos, ¿con frío y todo están haciendo la cola para poder conseguir su Surly Bear? Sí, es lo que pasa por la música. Lo hicieron durante toda la noche. Cantar, jugar a la pelota, tomar mate, contarnos la vida, ver cómo se pasa el tiempo. ¿Ustedes no deberían estar en el colegio? Sí. ¿Vos ir a trabajar? Sí, ahora entro a las 3 de la tarde igual, pero sí, no hubiera trabajar ni pues. ¿Cuáles son las expectativas para Lulapalooza 2015? Sí, no sé, muchas emociones, espero que esté bárbara y como el año pasado que me encantó. Y la verdad que está muy bueno, fuimos este año a Lulapalooza y es un festival increíble. El segundo Lulapalooza que voy a presenciar y ojalá que vengan mis bandas favoritas. Estoy contenta por ir otra vez, la primera especialmente por los rejos de Chili Peppers y ahora quiero ver quiénes dieron. Confiamos en el festival porque es un festival que promete, está hace un montón en Chicago y es el segundo del país, pero el line up del año pasado fue muy bueno, así que este año espero que sea igual. Mucha emoción, conseguiste tu salivar. Sí, estoy muy contento, la verdad que valió la pena toda la espera. Ya tenés tu salivar, ¿estás contenta? Muy contenta, estoy muy contenta. Es la semana de mi cumpleaños, Lola, así que es el mejor regalo que un poder.